Miren, la Oficina Judicial de Atención Permanente en esta ciudad de Santiago aplazó para el próximo 16 de... Jueves 16. Jueves 16 de julio, el conocimiento de medidas de coerción a cuatro imputados en torno a robo de más de 37 millones de pesos de la Junta Electoral en esta ciudad de Santiago. Vamos a ver imágenes, señor director, de parte de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. Ahí estamos viendo a Joel Antonio Durán, principal imputado del caso, mientras era trasladado a la cárcel del Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago, 25 años es lo que tiene. Dice él que tenía una deuda de un millón doscientos, es lo que dice. Y ahí está, son cuatro imputados con relación a este caso. Mira, hoy la medida que aplazó a los fines de presentar presupuesto ya está en manos del juez de atención permanente. ¿Cuál es la medida a aplicarle a ellos por el delito cometido? Los imputados con relación a este caso podrían enfrentar penas que van de cinco a veinte años de prisión. ¡Wow! La tipificación, abuso de confianza, robo agravado, asociación de malhechores y demás.